que hay amigos amigos gente curiosa de internet buenos días tardes noches a la hora que me estén viendo y donde me estén viendo bueno como pueden ver hoy hoy día damas y caballeros se me ocurre a ser un pollazo espérenme es que no sé si me conviene ser más asesino o mago bueno vamos con este es solo vamos a ver cuánto nos tarda y estoy feliz porque me acabo de dar cuenta que me dieron ítems les muestro espérense me dieron ítems pero no no ítems como esta mensa esta mensada que miren me dieron un pollo electrónico me dieron dónde está unas alitas y me dieron un título que es éste funding for no es éste i'm buck avatar y éste y éste y también me dieron un pollo acá bien lindo a ver perdón éste está bien bonito pero bueno nos vamos con el pollo electrónico porque me gusta más sprites o tengo también estos sprites nice no los había visto lo siento gente es que nunca me casi no me meto a rim royal y pues están chidos o sea a ver si nos tarda mucho en buscarnos partida tenemos o abrir qué cofres abrir 50 cofres bueno nos da nos da la moneda pero aquí están las monedas de ni de chiste voy a llegar a comprar uno de estos y comprar coronas es como de ni en esta rewords ok ya vamos a una partida está chida la pantalla de fondo me gusta me gusta espero que se esté escuchando bien espero no tener broncas con el audio porque me ha pasado que me pongo a grabar y y eso o sea se bloquea el audio y ahí queda a ver a ver cómo era déjenme me acuerdo cómo era que a ver puedo cambiar a cazador a ninja asesino mago o guerrero guerrero me gusta más bueno o sea sí sí chihuahuas eeeh quedar en top 25% en una pelea y forget y el idioma español a esta cosa pero se hace desde el steam y es un show entonces creo que nos vamos a quedar así tantito vamos a ver vamos a ver qué onda el mapa hay forjas hay hay lugares chidos muy bien no sé qué es eso yo creo que nos vamos a uno de esos lugares helados oh y ese es un dragón bueno mire fíjese a pesar de que rim royal no es un juego que yo diga está tan jugado no está tan jugado como otros juegos no está abandonado gente me pasó el otro día que me puse a jugar no voy a decir el nombre del juego para no para no sonar muy tóxico pero tiene que ver con mayitos y ay wey como corre como era que corría era con la zeta no ah no con la zeta era a ver espérdense se supone que ah ok muy bien ok por qué no bueno no hay bronca el trauma el trauma disculpenme muy bien ah miren nice porque venían de allá no sé no sé ah los ha de haber agarrado la zona es que la zona se viene no está moviéndose bueno les estaba diciendo ah sí a pesar de no ser un juego tan ah quedan 60 jugadores buena no ser un juego tan tan jugado por otras personas o sea como yo lo he visto hay juegos que son pues un poco más qué es esto eh ajá ajá bueno eh que son un poco menos eh no no a ver apérense ajá lobos ah sí perdón es que se me va el pedo y con la cita vámonos hacia adentro les voy contando a pesar de no ser un juego tan tan concurrido tiene público o sea te encuentre partida con que te encuentre partida yo ya me doy por bien servido porque siendo sinceros otros juegos iguales del mismo no estética sino del mismo tipo por ejemplo en battle royales que salieron en este auge de los battle royales completos de después de pubg y siguiendo la la que la escuela de fornite que yo a esos dos juegos les debo mucho porque el primer de los primeros juegos que yo llegué a jugar en así de battle royale fue fornite y fue pubg pero ah miren forja no podemos forjar nada chido armadura no no podemos forjar nada chido eh otros juegos que salieron como este abandonadísimos y es difícil hasta encontrar partida a pesar de que se supone que son juegos respaldados por escuche una persona sé que la estáis cerrando mmm 40 jugadores oh muy bien se está cerrando mmm mmm son abandonados y es triste por ah mira ajá 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 muy bien son abandonados y y te tardan en buscar partida y luego no te encuentran y luego es un problemón ya les voy agarrando la onda esta eso sí tenemos que buscar gente porque ah aquí hubo gente aquí se estuvieron ah afuera 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 a ver si no me mata está por acá ¿no? ajá ay ay uy gracias corre corre pollito corre corre pollito corre 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 pichipullo, corre pichipullo, corre pichipullo Un segundo más Ah mendiga se va No huyas cobarde Soy un pollo robot Soy terminator Termipollo, ven pa'ca Donde estas Ah si esta aca A ver Con impulso de maraquero Abajo Ay nanita La senti cerca gente A ver Como era que agarraba las Ah si con hacha Poción de vida Y... Pocióncitos de escudo Porque si Si se ocupan No manche Eh... No se si Ocupo Armas nuevas Creo que esta persona Tenia armas buenas ¿No? Ah si Tenia una escopeta Con esto me voy Estoy por bien servido Yo no puedo Yo no puedo Tengo que recargar bien esto Porque si no me van a zumbar Vámonos con el potro Ay rayos Uff... No creí haberme... No creí que me podría salvar eh Quiero... Quiero... Quiero que quede constar Que... No creí poder salvarme de esa Neta estuvo bien raro Bueno Bueno para empezar Al principio esos dos pollos Que... Neta Quien sabe de donde salieron Pero bueno Miren gente Estamos teniendo una buena partida No se cuantos kills llevo Aquí no me dice bien Ah 3 3 3 3 Ya lo vi Ya lo vi A ver Pop Y... Están agarrando Uy... Que es eso? Eh... A ver Eh... Esta que... Ay... ¿Por qué no me dejas ver? Ah, aquí está Me aumenta el ataque Y ya no puedo mover... Ah, bueno La espada de todos modos... Supongo que debe de ayudar en algo, digo Miren que es eso... Ah, mariposas Que bonitas Va... Vámonos de aquí Vámonos Muevámonos de aquí gente Eh... Voy a ponerme más escudo por si acaso... Listo... Porque soy de las personas que tiende a perder toda la vida de un golpe... Lo han comprobado en mis jugadas de Fortnite que... Tiende a tener mal... Mal... Mal trip con estas cosas... Ah, miren... Otro cofre... Y estas tres cosas chidas, eh... Supongo... Ajá... No las puedo sintetizar pero tampoco las puedo... A ver, espérense... Aquí hay de cof... Hay de cof... Nice... Nice, poción de vida... A ver... A ver... Puedo mejorar... Esto... Treinta segundos... Muy bien... Tranquilos... ¿Qué mejoré? Ni me acuerdo... A ver... Según yo estaba mejorando lo de la habilidad... De salto pero... ¿Quién sabe? A ver qué me va... Ah... Bueno... Pues... ¿Se mejoró eso? ¡Ah! ¿Puedo mejorar? Ah, no, ya no... Ya... La zona viene muy cerca y no me va a dejar... Iba a decir, puedo mejorar la espada pero no... Nos quitamos de broncas... Mejor... No vamos a jugarle al... Al super vivo... Porque entonces sí... Ajá... ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, rayos! ¡Ah! Qué bueno que quita escudo nada más... Si no, qué bronca... A ver... Vamos a ponernos escudos, ¿sí? Ah, no... Casi... Casi, casi... Pero no... Lo gracioso es que... Ajá... Ajá... Muy bien... Lo gracioso... Ah, miren, aquí sale algo chido... ¿Esto es una alabarda? A ver... ¡Oh! 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 Nos vamos... ¿Quién es eso? Nos vamos... Full medieval, eh... ¿O no? ¿O no? ¡No, no, 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 no! Vamos... Vamos así... ¿Va? Vamos así... Luego... Si... En otra partida... ¡Afa! 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 ¿Qué onda? Me voy de aquí porque este sujeto... Tiene conflictos de ira, no manchen... Es un sniper, no manchen... Y me va a disparar... ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Vámonos... ¡Qué molesto! A... A... A bajo rango no vas a poder hacer nada, amigo... En cuerpo a cuerpo no vas a poder hacer nada... Ajá... Nice... Buena... A ver, espérense... Pongo esto... Hay que esperar a donde se cierra la zona... Y vámonos... Yo digo que sería esperar... Porque ese sujeto... Trae muy buen tino... Ah... Quedan 5... Quedamos 5 entre esos... El sujeto este que... Parecía francotirador de Call of Duty... ¿Qué? Uy... ¿Qué es eso? Ah... Es el cañoncito que traía ahorita el pollo... Digo pollo no de manera respectiva... Sino... El primero que nos encontramos, ¿se acuerdan? Bueno... ¿Qué es esto? Nice... ¿Qué es esto? Ah... Con este era con el que me estaba disparando el sujeto ese... Muy probablemente... F***... Bueno Vamos a rodear No tardan en encontrarme Algunos de estos cristianos De los que está aquí cerca Miren, ven ¿Qué les dije? Pues mi jefecita no crió un cobarde Así que vénganse los trancasos, hijos ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los veo No los veo No, miren ¿Dónde están? A ver ¿Quedamos tres jugadores? Se movió uno Para mi lado izquierdo, ¿no? A ver Tengo que Tengo que cuidarme bien Porque Ok, tengo Lo de ser pollo Pero Eso no me Porque siento que ese bato Está arriba de un edificio O algo así A ver Me conviene Me conviene Esperarme ¿Es él? ¿Es él? Sí, es él ¿Qué? ¿Qué? ¿Ni se movía? Bueno No hay bronca Regresemos a lo vigente Ni se movía el vato ¿Qué raro? Esto fue muy raro Neta No sé qué onda Pero bueno Quería así 25 crowns Gracias 25 coronitas 20 coronas Por la win Y subimos De nivel Al Atrás Un pollo Frankenstein Es la gran cosa Perdón Es que no lo pude evitar Ok Y listo ¿Esto es todo? Ok Muy bien Back Quests Quizzes For No No me voy a poner A hacer esto Armory Bueno gente Eso es todo Por el video de hoy A ver Shop Ah miren Bueno pues me dieron 45 coronas Entonces Viene siendo Básicamente como Ay miren Este pollo Es un pez mexicano Es Pusheen No Es el gatito Es el gatito De De facebook No me acuerdo Como se llama Si Pusheen Se llama Está chido Ah miren Esto cuesta 500 coronas Las monturas Cuestan Ajá A ver Prendense No hay forma De Bailes Ah ok Ahí está el pollo Uno de los pollos De No Ok Es una salchicha Muy bien Ah Miren Pero es demasiado No sé No sé por qué No puedo ver Esas son Amonturas Y el costo De coronas Pues Están pesos mexicanos Pero bueno Esto es todo por el video de hoy Gente Espero que les haya gustado Espero que les hayan divertido Y Soy un pollo Biónico Literalmente Soy un pollo Biónico Gente Así que Bueno pues Esto es todo por el video de hoy Cuídense Y Disfruten El fin de semana Nos vemos Yo soy Samu Y nos estamos topando Agarrándonos Picotazos Adiós